Rebozo, Rebozo de Santa María Pestizas que bailan llenas de alborozo Entre los encantos mil de mi vaquería Albarradas blancas rocas de los pozos cácitas de pajar en la tierra mía Albarradas blancas rocas de los pozos cácitas de pajar en la tierra mía Chía Chía bonita Zapato bordado de raso de seda te voy a cumplir Será más gracioso, más lindo tu paso y será más fácil bajar a guachapiar Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu terno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés lenta y nada cuando bailes el torito ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Tú crees que sirva para presidente municipal? Claro que sí, que el toritas sirva todo Pues yo no le tengo ni tantita confianza y pienso votar por Antonio Pues yo también, y está re guapa Chía 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 bonita Zapatos bordado de raso de seda te voy a cumplir Será más gracioso, más lindo tu paso y será más fácil bajar a guachapiar ¡Hombre! 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 ¡Hombre!